La policía francesa capturó a un hombre que hirió a tres personas a tiros en un tren Thalys que circulaba entre Ámsterdam y París antes de ser detenido por otros pasajeros. Un portavoz de la compañía ferroviaria francesa explicó que hasta ahora no se puede precisar la gravedad de los heridos. No se descarta que se pueda tratar de un atentado terrorista, por lo que las investigaciones se hacen de forma apresurada. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!